¿Cuáles son las épocas modernas? El Estado de México es un estado en el cual el robo de auto es de los primeros a nivel nacional, entonces independientemente de todas las cosas que tenemos mal, creo que tenemos muchas convergencias y queremos mejores escuelas, queremos más seguridad, queremos mejores centros de salud, queremos más trabajos para los mexiquenses. Entonces estoy convencido que esta legislatura podrá ser, por lo menos con el Partido de Acción Nacional, una minoría muy crítica pero sumamente constructiva. Nosotros venimos a sumar.